Música Tomamos parte del grupo 501 de la Licenciatura en Ciencias de Educación de la Universidad Vicente Guerrero de Ciudad Altamirano. El presente video se centra en el libro de las cochinadas en actividades de conversión lectora de los autores Juan Tonda y Julieta Fierro con ilustraciones de José Luis Perugo. En la materia de aprendizaje autorregido impartida por el maestro Jesús González Molina, quien nos facilitó el material que coadyuva a los procesos de escritura y de comprensión lectora, la cual favorece el trabajo colaborativo. Música Basados en el material sugerido en el libro Las cochinadas, se elaboraron tres actividades. La primera fue una maqueta haciendo énfasis en la caca. Se construyó una ciudad a escala, en donde la caca es el centro de la misma, ya que la caca es el principal tema que aborda el libro de las cochinadas. Esta caca fue elaborada con harina, café, el cual le daría una tonalidad semejante a la realidad. El agua sirvió para moldear y crear la forma de la misma. Fue horneada a fuego lento para tener una consistencia sólida. Para hacer posible la creación de la ciudad, se elaboraron casas de cartón pintadas de colores, a su vez un río de majadas y zurradas. A un costado se encuentra un cerro, donde se agregaron alimentos como el frijol y los guajes. Posteriormente se creó una cara de mocos, ya que estos son de vital importancia porque funcionan como anticuerpos, impidiendo el paso de virus y bacterias. La cabeza fue hecha de yeso y moldeado con polvo de gelatina, con grenetina para lograr una consistencia. Realizamos esta maqueta enfocada al excremento o comúnmente conocida como caca, tomando la idea principal una granja, donde sabemos que hay una variedad de animales que la mayoría de ellos se la pasan comiendo y como resultado se obtienen mucha caca, debido a los alimentos que ingieren los animales como pasto, maíz, paja y la misma fruta de los árboles. La caca fue elaborada con los siguientes ingredientes, café con colorante verde, sal, pimienta molida, aceite, azúcar, agua y harina que se mezclan y dan como resultado la caca del animal. Moldeamos una cara de yeso simulando el rostro humano, a la cual le aplicamos mocos, legañas y granos que el cuerpo por naturaleza desecha. El moco impide que el polvo entre directamente en nuestro organismo. Este fue elaborado con silicón líquido y colorante vegetal verde. Las legañas tienen como función proteger al ojo de infecciones. Fueron elaboradas con grenetina, agua y colorante vegetal. Los granos marcan el exceso de grasa. Estos fueron elaborados con plastilina y pinturas de colores. Los granos marcan el exceso de grasa. Los granos marcan el exceso de grasa. No, 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 no No, 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 no No, 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 no